Arranca el partido, la primera posesión le corresponde al equipo Han llegado a la luz y le pare que no han logrado completar Era lo que te comentaba en la previa, el equipo de Manatí es su primer juego Están un poquito struggling, pero mientras vayan pasando los minutos van a caer Rebote, controla el equipo de Santurce Y la enstejada tiene una buena oportunidad de jugar bastante Otro buen pase y otro canasto De Pardo, son los cinco puntos de él Ha dejado ya atrás en varias ocasiones a Greg Monroe Los cinco puntos de Santurce provienen de las manos del importado Pardo Sosa a distancia, punta a fuego El triple de Isaac Cosa La tiene Lance, ahora ante Wittiam El pase con Sosa, Franco tirador a distancia, punta a fuego El triple de Isaac Cosa Lo deja en un lado de la cortina Lance tejada, pero ataca muy bien Provoca el switch y entonces Sosa estaba al lado opuesto y nadie le llegó a ese tiro Plomer a media a distancia, que bien la hizo Alfonso Plomer, añade dos Robo de balón, oportunidad ahora para el equipo Santurce Y no, Holloway a distancia, punta a fuego, el triple de tu Holloway Y eso es un tiro de práctica, de esos de rutina Lo consigue, Isaac Sosa ha defendido ante Alfonso Plomer Isaac la finta, que bien la hizo, lo llevó a la escuelita Plomer y Sosa son excelentes tiradores, pero ambos son en ocasiones cuestionables en su defensa Matías la finta, ahora sí, a distancia, punta a fuego El triple de Ángel Matías Y ahora Miguel, la ofensiva de ambos equipos, ha despertado La tiene Ortiz, juega con Lance Jada A distancia, punta a fuego, el triple de Lance Jada Y va mejorando, la tiene tu Holloway Holloway buscando que hacer Suelta el pase con Pardo, la anotación, añade dos a la causa de Santurce La tiene Lance Jada, encuentra el dominicano Gerardo Suero Defendido por Matías Se decide de dos, no de tres Y que apunta a fuego, el triple 15 a 14 Al ataque viene Santurce, tu Holloway con Pardo Sacando Mollero, el canasto bonito de Derk Pardo Está siendo defendido por Pardo, buena la defensa de tu Holloway Robo de Balón Mago Al ataque Santurce Matías ataca, bonito El canasto de Ángel Matías Veteranía, defensa, tiro a distancia Cliff, siempre ha sido un ganador No le tiembra el pulso para tomar tiros grandes Le añade mucho Y ahora Holloway Al ataque viene Santurce con Cliff Durant Quien invade el sector ofensivo Con toda la paciencia del mundo Holloway se levanta a distancia, punta a fuego El triple de tu Holloway Tiros largos, pues va a ser una noche larga para Manatí Y a menos en este primer periodo ya tu Holloway está en modo asesino Tejada a media distancia Que se ha mostrado en una buena condición física Pagaron el precio entonces Santurce Matías Defendido por Suero Encuentra Moncho el canasto bonito De Moncho Clemente Y recibe la falta personal Se está tirando para un 80% Manatí apenas para un 43% Al ataque viene Manatí Suero ataca, le dijo No papá, Ángel Daniel Vasallo A la causa de Santurce Que con esos dos puntos La diferencia es 16 a 0 Los puntos en la pintura Kevin John la finca bonito El canasto de Kevin John Encuentra a Greg Le están dando el espacio Lo invitan a lanzar No pudo Rebote para Suero Muy fácil Easy El canasto de Gerardo Suero Clip Cruzado con Palermo Ataca por el lado derecho Se detiene Bonito El canasto de Isaías Palermo Posiciones de Manatí Después que habían jugado bastante bien En el principio del parcial Robo de balón El pase con Chris Ortiz Quítate del medio Chamaco El tonteo La tiene Kevin John Juega con la uncejada Cejada inyecta velocidad A media distancia Qué bien la hizo Qué bien la hizo Alfonso Plomer Defendido por Isaac Sosa Holloway A distancia Apunta a fuego Respuesta inmediata El triple de Tu Holloway Se abre espacio Suelta a distancia No pudo Trata a tapir al Ortiz Rebote ofensivo Sosa media distancia Tampoco Kevin John tampoco Ahora sí Ahora sí El canasto de Kevin John Ante Chris Ortiz La base del Tu Holloway Ante Chris Juega con Pardon En los movimientos Suelta bonito El canasto de Derek Pardon Defendido por Gerardo Suero Matías le está haciendo el inicio El pase con Pardon Bonito Bonito el canasto de Derek Pardon La asistencia de Ángel Matías La falta personal Y colapsando esa defensa Del equipo de Manatí Le salieron tres Ángel Pardon no pudo completar La jugada de tres puntos Al ataque viene Manatí Con tan cejada Juega con Gerardo Suero Se levanta a distancia Apunta a fuego El triple de Gerardo Suero La finta Christian ataca Movimiento de balón Holloway Plomer La finta A distancia Apunta a fuego El triple de Alfonso Plomer Suero A distancia No pudo Rebote para tu Holloway El juego de la carrera Le puso Matías Matías ataca Quítate del medio Chamaco Ahí podemos disfrutar El donqueo El quítate del medio Del monstruo Matías Rebote para Huitián Otra oportunidad para Santurce Plomer la finta Plomer ataca Plomer anota Y recibe La falta personal Juega con Alfonso Plomer Defendido por Isaac Sosa Vuelven otra vez Las cortinas a la bola Con Pardon Sacándole provecho Y vuelven Y llegan al canasto Ponce 79 En el cuarto parcial Ese partido Se está disputando Allá en el pachín Buena la defensa Kevin John estaba solito Ahora sí Ahora sí Llegó el canasto Otro más Para su cuenta personal Pase malísimo Robo de balón Clif le pone Pase con vasallo Franco tirador A distancia Apunta a fuego El triple Otro más Para su cuenta personal Plomer ante Tejada Le puso Ataca No papá No No Tienes que pedir permiso Pero Santurce sigue estructurado En lo que le ha dado resultado Javier Que es las cortinas a la bola Y tiene el roleo Santurce Ya tiene Plomer Moncho Ángel Daniel Ataca Suelta Muy fácil Easy El canasto Y lo hizo ver fácil Vasallo Es estructurado No viene tan solo Del ataque de vasallo Viene de lo que sucede Antes De que Provoca Que él se quede En posición De hacerlo ver fácil Sigue a distancia Chris Ortiz De 17 Domina el equipo De Santurce Vasallo Pase con Cliff Durán Excelente El pase bonito Muy fácil El canasto de Cliff La tiene Cliff Durán Defendido por Wilmer Lugo El pase con Moncho Clemente Suelta Cortito Muy fácil El canasto del Moncho Al ataque Manatee La tiene Lance Dejada Defendido por Hawkins Suelta A distancia Punta a fuego El triple De Lance Dejada El corrido Para poder meterse En juego Y cuando el juego Ya esté a 2-3 minutos Estar a 5-6 puntos Para estar cerca En el marcador Chris Ortiz Lo hizo el pase Carlos Carcaño Que tuvo que salir Por lesión Al ataque de Santurce La tienes tú Se levanta A media distancia Muy fácil Easy Hawkins Juega con Cliff Se detiene Suelta A media distancia Muy fácil Easy Cliff Que se mantiene activo Siempre defendiendo También sabemos que es capaz De anotar copiosamente Sosa A distancia Punta a fuego El triple Figuras consistentes En ofensiva Que ha tenido el equipo De Manatee La noche de hoy Y tiene que seguir tratando Suelta Tu Holloway Muy fácil Tu Holloway Por eso ellos Han mantenido ese score Que tienen Que mantienen a Manatee En 59 puntos Mantiene la posesión Isaac Sosa A 3 segundos Suelta A distancia Punta a fuego El triple Ponerle calma Paciencia Inteligencia Al ataque Del equipo Cangrejero La tienes tú Se levanta A distancia Punta a fuego El triple De Tu Holloway Siendo simple Y sencillamente Tu Holloway Increíble Son 7 puntos Al hilo que lleva Ortiz Respuesta inmediata A punta a fuego El triple Tienen que hacer Stop defensivo Al ataque Santurce Le puso Cris Robo de balón El pase Con Ortiz Quítate Del medio El chamaco El don Queo Alfonso Plomer Buscando a quien pasar Tu Holloway Se levanta A distancia Está muy Pero que muy Va Isaac Sosa Buscada la respuesta Inmediata Robo de balón Oportunidad Para Santurce Plomer Ataca Muy fácil Y Ya están casi a 20 puntos De nuevo Ya con 5 minutos O menos Del último parcial Avance 5 a nada Lancejada Pase bajito El ganasco Cortito De Wilmer Lugo Para presión Cacha completa Individual A doblar el primer pase Del equipo De Manatí Presionando en la salida El pase Con paro De la ataca Muy fácil Rebote por las nubes De Plomer A correr los cangrejeros Cliff Durant Se detiene El puente aéreo Quítate Del medio Chamaco Y la visión De cancha De Cliff Durant De otra dimensión Kevin John La finta Ataca Añade 2 A la causa De Manatí Se ilumbró Desde el principio Porque anotó 30 En el primer parcial La tiene Plomer Plomer ataca Bonito Bonito El canasto Da el punto Plomer Lo comentamos ahorita Si él combina Su tiro largo Con los ataques Del canasto Se pone bien difícil De defender Porque tiene un buen Primer paso Sosa A distancia Apunta a fuego El triple De Isaac Sosa Al ataque Viene Manatí Isaac Sosa Se levanta A distancia Apunta a fuego El triple Robo de balón El paso De fantasía De Kevin John El ataque Soltó Tejada Añade 2 A la causa De Manatí Manatí va a presionar Oloby le quiere Suero Suero Gerardo Gerardo Ataca Bonito El canasto De Gerardo Suero Pone a 10 Pero nada Ya Básicamente Decidido El partido Quítate Quítate